Las organizaciones políticas y los financistas con las nuevas modificaciones al Código Penal y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos están obligados a rendir cuentas. Por ello, y para agilizar los informes, se lanzó la plataforma Cuentas Claras. La herramienta, que fue desarrollada para ser usada en la web, está habilitada 24 horas y 7 días a la semana y su principal función es hacer que los partidos políticos puedan rendir cuentas por medio de ella. Cuentas Claras es una herramienta que va a facilitar a las organizaciones políticas desde cualquier departamento y cualquier municipio registrar sus ingresos y gastos y permitir que el partido político desde su sede central pueda monitorear a nivel nacional cómo se está llevando todo el tema económico. A la plataforma van a tener acceso los secretarios departamentales, municipales, los de finanzas y la Secretaría Nacional o quien maneje las cuentas del partido. Y periódicamente, la plataforma del Tribunal Supremo Electoral se pondrá a disposición de la población para saber de dónde y en qué invierten el dinero los partidos políticos y asimismo saber quiénes son sus financistas. De conformidad con lo aprobado por el Tribunal Supremo Electoral es obligatorio. Claro, esperaríamos que la implementación sea paulatina, pero Cuentas Claras es un sistema que está pensado para quedarse. Es un sistema donde nosotros al mediano plazo, estoy hablando aquí a tal vez dos años, sea el sistema donde los partidos lleven todo su tema de contabilidad. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Noé Medina.